Espíritu Santo Tú eres mía Me das alegría Consuelas mi vida Espíritu Santo Tú quitas mis dudas Ya no ando en tinieblas Pues Tú me iluminas Mi cuerpo es un temblor Solo Tú habitar Cuando llenas mi vida con Tu poder Mi cuerpo temblor y mi alma también Es que es tan grande Tu poder Espíritu Santo 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 Es que es tan grande tu poder, Espíritu Santo Espíritu Santo, venga que a mi vida llegue a este lugar Córmame con tu fuego, cerrarme un sol, cerrarme un sol Tú te guíbranme hasta que tenga que llorar Espíritu Santo, solo en tu presencia estoy en quien no está Y en esta humilde vida toma tu lugar Tú te guíbranme, dirime, oh, 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 oh Quiero ser tu voluntad Espíritu Santo, Espíritu Santo, lléname ahora mismo En este lugar, oh, québrantame, percúrame, dirime Tocame, québrantame hasta que tenga que llorar Espíritu Santo, lléname, québrantame, Espíritu Santo, lléname ahora mismo Espíritu Santo, venga que a mi vida, oh, 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 oh Oh, quebrántame, quebrántame, dirígeme Oh, yo quiero hacer tu voluntad